Vecinos del barrio de Xancayán, pasaje los crisantemos, despertaron alarmados por un fuerte ruido que provenía de la calle, percatándose luego que un vehículo se encontraba atascado en medio de las escaleras y sus ocupantes, quienes se encontraban con visibles signos de ebriedad, trataban inoposible de retirarlo. Un ruido, ¿no? Era casi a las seis, de repente un poquito más, ¿no? Y nosotros salimos, ¿no? Y nos percatemos que el auto, pues, no había que ir a la gracia. El conductor de este vehículo es el señor Cidueño Solís Lucio, de 48 años, en estado de aparentemente ebriedad. El conductor del vehículo desbocó su automóvil por la calle de uso exclusivo peatonal, ya que se trasladaba a regular velocidad, incluso casi atropelló a una ama de casa que salía de una bodega contigua. Cuando he salido de tienda, a venir desciendo, en mi rincona casi me atropelló. ¿Ha venido a velocidad? Ajá, velocidad ha venido. Ya. De donde abajo habrá venido. Y yo me he rinconado y viene así de frente, pues, y de ahí hemos gritado dos grados hasta sentado vi. Y ahí ha seguido bajando. Ah, ha querido bajar, o sea, se quedó atracado en... Ajá, dos grados sentado vi. Y ahí ha bajado, estamos gritando, ha bajado de frente. Por decir que ya eso ha hecho. Ah, ¿ya ha estado solo o acompañado? Acompañado. Sí, un muchacho acá, de otro lado y otro lado él. Ajá. Sí. ¿Todos mareados? Todos mareados, mareados. El chofer del automóvil de placa D3J465 fue detenido por efectivos policiales, reconociendo que se equivocó de calle rodando por las escaleras. Sin embargo, negó en todo momento haber bebido. ¿Qué ha pasado? Yo me confundí de la calle, de esa bajada, y por ahí siempre bajan los autos. Yo me confundí de esa calle y bajaba, y yo me encontré con las escaleras. Ah. ¿Estás tomado, no? ¿No estás tomado nada? He salido de un compromiso, sí, es del... Él está con mi hermano, amanecido ahí, pero no, estoy mareado, estoy sano. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y él...? Tampoco. ¿No es verdad? Pero al preguntarle por su nombre, nos sorprendió con una respuesta jocosa que lo puso en evidencia. ¿Qué nombre es cuál es? Luchito, el dulce, toda la vida. ¿Chunchito? El dulce, toda la vida. Chunchito, el dulce, toda la vida. Ah, sí. Los vecinos de la calle, los crisantemos, solicitan a las autoridades municipales que instalen conos de cemento en la zona, ya que no es la primera vez que se registran estos accidentes, que podrían causar lamentables consecuencias. Voy a asumir algo de tres a cuatro oportunidades, ¿no?, en el mismo caso que se da, ¿no?, más bien por intermedio, ¿no?, digamos, de suprencia televisiva, pediríamos que se coloque de repente los triángulos de concreto, dado de concreto, ¿no?, digamos, para prevenir, ¿no?, digamos, ¿no?, los posteriores accidentes o algo que se puede dar. Esto pasa frecuentemente así, y siempre hemos pedido también apoyo bajo independencia, para que puedan poder, no, no les importa, quieren todavía que haya muerto, que haya algún accidente fuerte, para que quizás tomen este. Así como ven, las vecinas se ven, están sentados por ahí, ¿no?, y entonces te puede pasar otro... A lo occidente. Sí, a lo occidente fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!